Una de las cosas que seguramente echabais de menos dentro de Luna era poder escoger el sonido del metrónomo en nuestras sesiones. Pues bien, ya es posible y voy a enseñaros dónde se hace. Dentro de nuestra sesión, si vamos al menú clic en la parte superior y pulsamos para que se despliegue el submenú, vemos que ahora hay una opción sound con un montón de sonidos disponibles entre los que podemos escoger a la hora de grabar o reproducir nuestra sesión. Tener un sonido de metrónomo adecuado es muy importante ya que puede prevenir dos cosas. Por un lado, que se nos cuele menos señal de la que sale por los cascos dentro de nuestro micrófono y por otro, que el intérprete o los intérpretes estén cómodos y no tengan que estar pensando en que tienen un sonido molesto que no les ayuda a la hora de interpretar. Ahora, con esta nueva actualización de Luna, ya es posible escoger un sonido que nos convenga. Gracias por seguirnos y para más información podéis visitar la web de Masacoustics o seguir sus redes sociales. ¡Hasta pronto!